Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado. Este vídeo os puede interesar a todos aquellos que tengáis un motor turbodiesel o turbogasolina. O sea, un motor que lleve turbo. Una persona que tiene un Renault Megane turbodiesel y que le cambió hace poco el turbo al coche y ahora le silba mucho ese turbo. Nada más que acelera un poco. Y se ha dado cuenta que si quita el manguito que va de la electroválvula al actuador del turbo pues ya no suena el turbo. Y pregunta a ver si ese ruido en el turbo o ese silbido en el turbo puede estar originado porque la electroválvula esté sucia y que por eso esté soplando el turbo. No tiene nada que ver, vamos a ver. Esto lo hemos visto en algunas ocasiones, sobre todo en turbos de intercambio, también en algún turbo nuevo. Si nada más instalar un turbo en el motor de vuestro coche oís que silba o que suena sirena, quitarlo y llevarlo a reparar o que os manden otro turbo. Porque ahí lo que habéis hecho es comprar un turbo que es que no está bien equilibrado. Entonces ahí un turbo que no esté bien equilibrado puede ser peligroso para el motor del coche porque en cualquier momento por ese por esa falta de equilibrio puede a la velocidad que se mueve puede reventar y claro si revienta el turbo el aceite que lubrica el eje de la turbina sale hacia la admisión, se os mete a través de la admisión a los cilindros y el motor puede entrar en autocombustión y romperse. Como digo eso automáticamente detectáis eso fuera ese turbo. Otra cosa, aquí esta persona ha dicho que el motor tiene parecida potencia con el turbo desconectado o desconectado porque si quita el manguito de vacío que va de la electroválvula al actuador del turbo lo que está es privando al motor del turbo. El turbo ya no está funcionando, claro por eso no suena, no suena porque no está, no se está moviendo prácticamente el eje de la turbina, por eso no suena pero si tiene este problema ahí puede haber varios problemas, primero que sí que puede ser un problema de la electroválvula que no esté trabajando bien pero esto no originaría que suene un turbo nunca. Puede ser también un problema de vacío en alguno de los manguitos que no está bien puede ser incluso que al instalarlo hayan puesto al revés los manguitos de vacío, el que va al actuador y el que va a la bomba de vacío que estén puestos al revés, también nos hemos encontrado en algunos casos de esos. Hice un vídeo además hace tiempo sobre esto a ver si lo encuentro y lo pongo y os pongo el enlace. Luego también puede ser un problema de ese turbo que la IQ detecta que hay un problema con ese turbo y lo que hace es automáticamente dejar de mandar corriente a la electroválvula para que no trabaje el turbo porque puede peligrar el motor pero esto esto tenéis que solucionarlo lo antes posible porque un motor turbodiesel o turbogasolina no está diseñado para funcionar como atmosférico. Aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.